Hola, ya estamos aquí de vuelta, así que eso, si estáis bien sentaditos, a por sentaditos, con las palomitas, con el bocadillo de mortadela, pues nada, vamos a proceder al desgrame. ¿Qué? Pues muy bien, ya estamos aquí, una semana más, para ofreceros otro de nuestros desgranes discográficos. Y sin más demora, pasemos al primero, vamos a dejarnos de gaitas. Esta semana hemos empezado apelando al recuerdo de aquellos tiempos mozos, cuando nos estábamos dejando la escuela, la famosa EGB, que se llamaba por ahí, y abriendo nuestra mente de niño hacia el adulterio, bueno, la adulter, como se llame. El caso es que andábamos ahí todos locos un poco con el punk, y una de las bandas que sonaba, pues era esta. Nada más y nada menos que Decibelios, y su disco llamado Caldo de Pollo. Vamos, fantástico. Un grupo que, bueno, se movía en el género, digamos, del punk hoy, dentro de los skinheads, red skins, izquierdas, uy, skins de izquierda, skinheads, no sé, todo ese rollo que las etiquetas, ya sabéis, que siempre me sobran. Y, pues nada, iban en ese rollito, con botas de militar, pantalones estrechos, los tirantes, todo eso. Y de ese rollo, ¿no? El punk hoy, si ya sabéis lo que es. Y, pues, venían con este disco, maravilloso, con esta portada genial, de esqueleto, Caldo de Pollo, que, bueno, las canciones, Piara indecente, una introducción fantástica, a base de los cánticos y ruñidos de una piara de cerdos, eh, Phil de puta, sin explicación, El sexo tenía un precio, Sor, un upstart, algunas canciones son en catalán, ¿eh? Hoy, 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 boca de Dios. Y después, en la cara B, Seminarista y los Boy Scouts, Matar o Morir, Local 15, Visitante 0, haciendo alusión al maravilloso y noble deporte del fútbol, Córtate las venas y Dodot no ha muerto, ¿eh? Hay que decir que en el disco hay una especie de introducciones o teatrillos, ¿eh? Así divertidos, ¿no? Como para amenizar el disco. De hecho, pues, no quiero destriparlo, no quiero hacer un spoiler, aunque este disco tiene más años que... que yo, casi. Pero, bueno, digamos que tenemos a los pitufos ahí haciendo una gracia también y demás. Y, pues, nada, es un disco que... que está muy bien. Con los amantes del punk, un poco de ska, ¿eh? Para echar unos bailes. Y unas cosas un poco de pogo, ¿eh? Un poco de... tiquití. Y... Y nada, pues, ahí está, ¿eh? Un disco con el que hemos abierto esta semana y con el que... pues hemos empezado a disfrutar de ella, ¿eh? Venga. Vamos a ir a otro. Ahora voy a traer aquí un... otro disco de una banda de las que se denominaron como Sleazy Rock. No es que lo diga yo, es que lo he leído ahí, en Wikipedia, porque no lo sabía tampoco, ¿eh? Se trata de Los Ángeles Guns y este Coat Unloaded. Los Ángeles Guns, ahí los tenéis. Y, bueno, al parecer, este Sleazy Rock era algo con lo que denominaban a las bandas que no eran exactamente glam rock, ¿eh? Iban por el estilo, pero, pero... Eran, digamos, un poco más durillos, ¿no? O más barribajeros. O eso pretendían. Rollo Moldy Crew y todo eso. Y, pues, estos Los Ángeles Guns iban en ese rollo, ¿eh? No está mal. Buen rock and roll, ¿eh? Metal, digamos, no demasiado estruendoso, ni fuerte. Ahí, en el rollo, ya sabéis, de bandas de Los Ángeles. Como Moldy Crew o alguna otra que hay por ahí. Y también con la curiosidad de que esta banda, Los Ángeles Guns, pues, en un principio son el germen, o digamos, la mitad de lo que después llegó a ser Guns and Roses, ¿eh? Al parecer había dos bandas, L.A. Guns y Hollywood Roses, o algo así, se juntaron e hicieron Guns and Roses con Axl Rose. Pero luego gente de la banda no estaba a mi gusto y se volvieron a Los Ángeles Guns y Guns and Roses quedó por otro lado con la historia que ya sabemos, ¿eh? Pero estos son los L.A. Guns. Pues bueno, no es una de las bandas a las que yo siga más fervientemente, pero bueno, este disco está bien, está escuchable, tienes un puntillo y eso y... y nada, ¿eh? Pues eso. Una recomendación más de la semana. Ahora viene este otro, que también es un poco como el anterior, ¿no? Es un disco, es el único que tengo de esta banda y que aunque está bien, pues bueno, pues no lo he seguido más a la banda. No tengo más discos. Se trata de Kingdom Come, ¿eh? y el disco... ¡Homónimo! Quiero decir el mismo nombre, porque fue el primero y... y ahí está, ¿eh? Kingdom Come, Lenny Wolf cantaba, James Kovtak a la batería, Rick Steyer a la guitarra, Johnny B. Frank al bajo y Danny Steyer a la guitarra solista. Bueno, pues aquí está Kingdom Come. Hay una curiosidad, porque, a ver, yo cuando escuché esto, dije, ah, pues está bien. Luego lo puse en casa y dije, coño, ¿pero esto qué es? Lo miré, el disco, y dice, pues sí que son Kingdom Come, pero uno cree que está escuchando a Led Zeppelin, ¿eh? La voz de este hombre, del amigo Lenny Wolf, es muy, muy similar a la de Robert Plant. De hecho, hay alguna anécdota por ahí en internet hablando precisamente de eso, ¿no? De... pues de... de que había gente que al escuchar a Kingdom Come las primeras canciones, pues pensaban que era una reunificación de Led Zeppelin, pero no, ¿eh? Era Kingdom Come. Y a mí también me... cuando lo escuché dije, joder, pues es que son... iguales, ¿eh? Esa voz. Hombre, el sonido es un poco más duro, más hard rock, ¿eh? No tiene tanta guitarra acústica, aunque hay alguna canción por aquí que la tiene, y que es... vamos, si es que parece el Led Zeppelin, lo siento. Bueno, lo siento, no, porque está muy bien, ¿eh? Pero... bueno, aquí están los Kingdom Come, ¿eh? Otra propuesta que os hago. Como os digo, pues no es una de las bandas que yo muestre más admiración, pero... pero bueno, ahí está. Es un buen disco, y... y ahí está. Forma parte de... nuestra miserable vida, también, ¿eh? Ahora... pues nada, ¿eh? Como... va a venir siendo habitual algunos colaboradores que van a tener para el programa, simplemente, pues, dándoos un buen consejo, ¿eh? venga, vamos con él. Deberíais suscribiros al canal de... Eddie Good Place, porque la verdad, eh... es la bomba. Gracias, Dave. Bueno, pues... sigamos, ¿no? Después de este consejo de nuestro... con el amigo Dave Mustin, de Megadeath, eh... vamos a seguir, ¿no? Eh... aquí os traemos... para luego lo que me deciden es que este no pone nada en español, pues tampoco lo dice nadie, ¿no? Pero bueno, vamos a traer un disco de una banda mítica, como es Leño, Leño, sí. También de las pocas bandas de rock en español que me gusten. Y este más madera, fantástico, más madera, ¿eh? También tendré que decir, aquí tenéis a Leño, si os puede ver, ahí. Ahí, qué guapos, aquí un poco mamacarras, o del revés, como queráis. Y la cosa es que, bueno, este disco, que... no sé qué año salió, la verdad, pero bueno, creo que es el segundo disco de Leño, después del fantástico primero también, con el nombre de Leño, y decir que, bueno, a ver, ¿qué canciones tiene? Pues si ya las conocéis, la cara A, instinto, ¿dónde está la salvación? Sin solución, no voy más lejos, y como debe ser. La segunda cara, sí señor, sí señor, cucarachas, la noche de que te hablé, calendario, apágalas, y lo que acabas de elegir. Pues aquí tendríamos, a los tres leños, que sería, Rosendo Mercado, la guitarra y voz, Ramiro Penas Roca, a la batería, y José Antonio Urbano, Gornal, bajo. Teddy Bautista, a la producción, dirección, arreglos y teclados, lo de arreglos y teclados, y producción, creo que es de broma, ¿no? Es decir, que Leño, pues, este disco, la producción, a mí, no sé, me parece que el amigo Teddy Bautista, que fue el que produjo el disco, se cargó el disco, ¿no? Con una producción, metiendo ahí unos teclados, sin ton ni son, que no venían al cuento, yo creo, que quedan, no muy bien, y bajando el pistón, de lo que había sido el primer disco de la banda, y lo que fue el siguiente, ¿no? Que era un grupo más de rock, un poco más fuerte, no te digo quejar rock, pero sí con guitarras más fuertes, más crudas, digamos, y este hombre, en la producción, bajó la guitarra a la mínima expresión, sonando ahí a chinchinabo, y metiendo, como os digo, unos teclados ahí, sin ton ni son, no lo sé, supongo que queriendo hacer parecer el sonido, a la época esa de la, de la famosa, movida marguileña, y eso, no sé, y yo creo que se cargó el disco un poco, menos mal que las canciones están bien, tienen buen ritmillo, y supongo que en directo sonaban mejor, pero bueno, no quiere decir que el disco esté mal, el disco está muy bien, un disco de leño muy bueno, pero, simplemente apuntar eso, ya que lo dejo, una propuesta semanal más, para, todos aquellos, y ahora, para terminar, como siempre, vamos a ir con el último, que se trata de este, de, Cream, de Israeli Gears, aquí está, una portada muy famosa, muy colorida, todo ahí muy, muy florido y demás, pues nada, aquí está un disco de Cream, ya sabéis que es una super banda, formada por Eric Clapton, Jack Bruce, y un tal Baker, a batería, y que fue, pues digamos, una super banda, que llamaron en esa época, y este disco, con una canción, que vamos, que fue un, un masterpiece, un hit single, de la época, y hasta hoy, como puede ser, Sunshine of Your Love, que está muy bien, hice una versión de Jimi Hendrix, que también está muy bien, y pues nada, un disco de rock, de la época, de la sesentera y tal, rock, blues, ya sabéis, el amigo Eric Clapton, y compañía, lo que hacían, con una oreola, digamos hippie, que a mí no acaba de gustarme, las canciones tienen una idea ahí, a veces un poco hippie, de eso de ahí, psicodélico, y eso que, se me hace un poco, un poco pesadillo, de Israeli years, pero bueno, es una gran banda, y un disco aceptable, digamos que es una pieza, que no puede faltar en tu colección, o sí, no sé, y de Israeli years, bueno, y con este disco, eh, que ya sé que no hablo mucho más de él, no sé qué más, eh, si ya lo conocéis, pues si os interesa, el rollo de Eric Clapton, Jack Bruce, y el amigo Baker, os vais, y lo compráis y lo oís, que con este disco, hemos terminado por hoy, eh, hemos terminado por hoy, una semanita más, hemos terminado, espero haberos servido de guía espiritual, abriros los ojos hacia el mundo del rock, el mundo del metal, o igual no tan metal, bueno, sí, un poquito, manía de poner etiquetas, que si es Lizzy, que si Glam, que si no sé qué, mira tío, eh, a tu bola, si te gusta bien, y si no, a la basura, pues nada, eh, simplemente, como digo siempre, agradeceros, vuestra presencia, aquí, en nuestra, pequeña, capilla, del rock and roll, y, nada, citaros para, la próxima misa, que será, pues cuando va a ser, el viernes, seguramente, el próximo viernes, y, nada, desearos que paséis una buena semana, que hayáis pasado un buen rato conmigo, como yo lo hago, con vosotros, y que, tengáis un buen fin de semana, disfrutéis, y escuchéis mucho rock and roll, eh, venga, ahora me despido, ¡Aúr! Bueno, pues ya está, que estamos un día más, terminaos, oye, estaba pensando que, a quien podíamos traer, la semana que viene, a que estrella especial, para que esté aquí, un ratito, con nosotros aquí, para que promocione el programa, alguien así que sea, como muy famoso, y, y eso, que diga unas palabritas, aquí, por el programa, y eso, no sé, eh, al papa, al papa, podría ser el papa, sí, al papa no, al papa no, que no le gusta el rock and roll, o sí, no, no sé, eh, no sé, un personaje, el que queráis, vamos, el que queráis, si estoy dispuesto aquí, aquí puede venir el que quiera, eh, sí, 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 así que, bueno, estar atentos, porque voy a empezar a hacer llamadas, eh, voy a empezar a hacer llamadas, pero ya, 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 ya,